Esta vez muy bien acompañada de mi hijo Ford. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Así celebró Pamela Silva el primer día de las madres con su hijo Ford. Luego de que la conductora de primer impacto diera a conocer que dio a luz en secreto hace unas semanas, para pasar su embarazo con tranquilidad, se pronunció por sus redes sociales con palabras llenas de emoción por festejar un día especial al lado del ser más importante en su vida. Hijo, gracias por elegirme, como tu madre. Desde que te tengo en mi vientre siento que mi vida tiene un nuevo propósito. Ha sido un primer día de las madres inolvidable. Te adoro Ford. Feliz día a todas las mamitas. Cabe mencionar que desde que el pequeño Ford fue presentado oficialmente en los medios, la conductora no ha dejado de llenar de halagos a su pequeño. Con estas líneas quiso dedicarle unas sentidas palabras. Hijo, eres mi gran sueño hecho realidad y la bendición más grande de mi vida. Gracias por permitirme sentir esta enorme felicidad. Tu llegada iluminó mi mundo y espero criarte como un ser de fe, que siempre irradie luz, amor y bondad. Te adoro. Le doy gracias a Dios por este maravilloso regalo y a todos ustedes por sus lindos deseos. Pero recordemos un poco cómo fue ese momento de emoción que vivió la conductora al salir al aire cargando entre sus brazos a su mayor bendición. Hoy tengo el gusto de informarles que mi compañera Pamela Silva acaba de ver convertido en uno de sus más grandes sueños, ser madre. Y dejemos que ella sea quien nos revele esta feliz noticia. Vamos a lanzarnos contigo. Adelante Pamela, qué gran sorpresa. Gracias, gracias. Ay, qué belleza tienes ahí, cuéntanos. Ay, gracias. Bueno, con muchas ganas de consentir a tu princesa de impacto ya muy pronto, pero hoy los saludo desde mi hogar una vez más, esta vez muy bien acompañada de mi hijo Ford. Es hermoso Pamela. Estos momentos también de pandemia, pero gracias, Mish, gracias. Bueno, son sin duda lágrimas de mucha alegría porque, como mencionas tú, el gran sueño de mi vida de estar madre se ha convertido y este niño ha llegado para alegrarnos de nuestras vidas. Y, bueno, quiero dar las gracias, por supuesto, a todos los televidentes por la paciencia. Por fin los puedo presentar a mi hijo y también a todo mi equipo, quien me cuidó muchísimo durante los últimos nueve meses. Se me adelantó mi hijito, pero gracias a Dios está muy saludable. Ya la tengo en casita.